Hola, mi nombre es Aníbal Román y nosotros estamos bregando con carros, truck, réplica, antiguos. Como pueden ver, aquí tenemos este truck que es de los años 49 y ya estamos dando la terminación. También estamos bregando en el carrito del futuro. Este va a ser un carro que es eléctrico. Entonces, como pueden ver aquí, estamos poniéndole otra clase de primer negro. Se ve brilloso, pero después al rato ya se pone opaco, flat, por lo que le dicen, que no tiene brillo. Y en el lado de allá tenemos el carrito de 1932, pero con capota. Y al lado de allá un V210 Ford, que va a ser como un lowrider. Estamos bregando y trabajando aquí y muy pronto ya vamos a darle el color. Todavía no hemos decidido de qué color vamos a pintar el truck. A veces pienso que en rojo, a veces pienso que en verde y amarillo. Estoy un poco indeciso en esto. Así que pronto vamos a trabajar en eso. Tenemos otro proyecto de otro carro que vamos a construir, que ya tenemos los materiales, ya tenemos el plano para hacerlo. Ya en poco tiempo les enseño más o menos cómo va a ser. Y para hacer un buen día, nos vemos. Y que cualquier pregunta pueden ponerla en kitcancelatjau.com Este es carros truck réplica antiguos. Aníbal Román, que pasen buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!